Bueno, ya llevo un mes y medio recorriendo Europa, he estado en ciudades espectaculares como Madrid, Barcelona, París, Niza, Mónaco, Bruselas, Brujas, Amsterdam, en Berlín también, en Dresden, ciudades todas maravillosas, pero esta definitivamente se lleva el premio. Es la ciudad más hermosa que he visto en mi vida, tenía muchas expectativas con este lugar, obviamente han sido todas superadas, esta es la ciudad dorada, la ciudad de las mil torres, la ciudad donde Mozart se volvió famoso, ya la cogiste, esto es Praga definitivamente. Bueno, la mejor manera de empezar a recorrer Praga es precisamente en este lugar, el famoso Castillo de Praga, es el castillo medieval más grande del mundo, es uno de los puntos altos de la ciudad, justamente aquí atrás de mí hay una terraza con unas vistas preciosas de toda la ciudad, este es el corazón de Praga, es el lugar más visitado por la gente, y no se trata precisamente de un castillo, es un portín, es un complejo, aquí está la famosa Catedral de San Vito, está el Palacio Real donde habita el presidente y muchos edificios históricos. Está calentando el sol, hace calor en Praga, ayer formalmente empezó el verano en Europa, así que magnífico, vamos a visitar esta ciudad. Me parece gracioso, pero ayer que vine por primera vez a este lugar, le preguntaba a la gente, ¿dónde está el castillo? Y realmente no hay un castillo como tal, como te decía ahora, es un complejo de muchos edificios históricos, con una arquitectura bastante interesante. Esta mañana estuve tomando un tour gratis por la ciudad, hay una compañía que se llama Sandeman, te la recomiendo mucho, esto se ha impuesto mucho en Europa, lo hice en Amsterdam, lo hice en Bruselas, en Berlín, efectivamente son tours gratis, muchos salen de hostales grandes, de hoteles importantes, otros salen desde la plaza principal, digamos que un lugar que sea clave dentro de la ciudad. Y simplemente haces el tour, que toma unas 3 horas, salen normalmente a las 10 y media, 11 de la mañana, durante el tour ellos te venden otros paquetes, te ofrecen otras actividades, que no son obligatorias tomarlas, pero tú las puedes tomar si quieres. Este lugar aquí al frente de mí, es mi favorito, en el castillo de Praga, esta es la Basílica de Zambito. Bueno, te voy a mostrar la parte que más me gusta aquí en Praga, y es este puente, el famoso puente Charles, o el puente de Carlos, que dé su nombre al gran Carlos IV de Luxemburgo. Fue un gran líder, no solo en lo que hoy se conoce como República Checa, sino en toda Europa. Fue rey aquí en este lugar, y en otros países como Alemania y en Italia también. Aquí estamos cruzando el río Moldava, y este puente une la ciudad vieja, que está atrás de mí, con la parte que está aquí al frente, que se llama Malastrava, y es la zona donde está el castillo de Praga, y una cantidad de callecitas barrocas bien interesantes para caminar. Lo que más me gusta de este lugar es que parece que cobrará vida. Esto está lleno de gente a toda hora, especialmente cuando cae la noche. El turismo aquí en Praga es desbordante, hay una cantidad aquí de artistas haciendo caricaturas, haciendo retratos. Hay muchos artesanos también, hay una cantidad de souvenirs que puedes llevar como recuerdo de esta ciudad. Y en la noche esto se llena de músicos de todo tipo. Así que es un sitio bien interesante para pasar un rato. ¡Gracias! 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 Aquí estoy llegando a la plaza principal, un lugar fantástico que te voy a mostrar enseguida, pero antes te voy a compartir tres datos bien interesantes de Praga. Resulta que esta ciudad es potencia mundial en vidrio. Aquí hay unos artistas que hacen unas bellezas en vidrio de todo tipo, la cosa más impresionante. Cuando caminas por esta ciudad ves las vitrinas, tiendas con figuritas de todos los tamaños, formas y colores. Realmente es hermoso lo que hacen aquí en vidrio. Ya compré mi souvenir para llevarles recuerdo de esta ciudad. Segundo dato, aquí en Praga se come todo tipo de comida. Es una ciudad bien internacional, pero hay tres platos típicos. El cerdo, en todas sus presentaciones, el goulash y el pato también. Y estos platos se suelen acompañar con algo muy famoso de Praga, que se llama los doublins. Que son unos panes redonditos, blanquitos, suavecitos, que son bastante insípidos por cierto, pero está bien para probar. Y el tercer dato y más interesante que me contó ayer la guía, es que resulta que el gran maestro Mozart no fue tan famoso y tan querido en su ciudad natal de Viena. De hecho allí solía ser silbado y chiflado por la audiencia, así que él decidió venirse para Praga. Y fue en este lugar donde encontró el éxito, donde fue querido por la gente y decidió quedarse aquí. Praga fue su ciudad de inspiración, escribió varias canciones para este lugar. Resulta que esta plaza es bien importante para la historia de Praga, porque aquí solían pasar comerciantes de sur a norte, así que se hacían negocios de todo tipo. Por eso aquí se fijó una aduana. Y hay dos edificios que se destacan en este lugar, y es justamente esta catedral que está detrás de mí, que se llama la Catedral Nuestra Señora de Lín. La torre es muy preciosa, por cierto. Si te fijas bien hay una torre un poquito más ancha y más alta que la otra, es la torre de la derecha. Y aquí nomás está esta torre, que es la torre más visitada en Praga. La gente puede subir hasta bien arriba para tener una vista preciosa de la ciudad. Y a la vuelta de la torre está el famosísimo reloj astronómico de Praga. Es un lugar que todos los turistas quieren visitar. Allí cada hora hay un espectáculo, porque hay unas figuritas que hacen un desfile. Se trata de los doce apóstoles y además vas a ver unas estatuas que representan los pecados. Así que esto es Praga, una ciudad preciosa para mi gusto, la más hermosa que he visto en mi vida hasta el día de hoy. Si quieres conocer una ciudad bien encantadora en Europa, tienes que venir a este lugar. Suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y compártelo, para que muchos viajeros por el mundo conozcan estas bellezas. Gracias por ver el video.